En el mercado todos sabemos que existe una gran variedad de celulares gama altas tanto caros como baratos, así como también celulares actuales o antiguos, pero de muchos que hay no te acabas de convencer por uno. Y es por eso que hago este video, en el que te traigo los 3 mejores celulares gama alta que hoy en día están bajando mucho de precio, y que además en lo personal valen completamente la pena en este 2023 e incluso en el 2024. Así que te invito a que te quedes y no olvides regalarme tu grandísimo like y suscribirte a este canal. Mi meta a finales de este año es llegar a los 5.000 suscriptores, por lo que con tu ayuda todo será posible. Y sin más nada que decir, comenzamos. El primer celular que te hablaré en este video es sin duda un celular bastante bueno a un precio bastante bajo, en el cual es el Samsung Galaxy S22. Y aquí para la gente de México sabemos que sobre los celulares bloqueados esto ya no pasará, por lo que en otros países aún no lo sé. Por favor háganmelo saber en los comentarios si están bloqueando aún los Samsung en tu país. Siguiendo con el video, este celular fue presentado oficialmente el 9 de febrero del 2022, en el cual nos brinda un diseño que en lo personal luce hermoso, en el que en la parte posterior presenta un elegante acabado de vidrio esmerilado. Este Samsung S22 cuenta con una pantalla Hamlet de 6,1 pulgadas Full HD Plus, con una resolución de 1080 x 2340 pixeles, y una frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz, lo que lo hace perfecta para visualizar nuestros videos favoritos y ejecutar juegos sin inconvenientes. Además cuenta con HDR10 Plus, lo que significa que las series o películas visualizadas en las plataformas de transmisión mostrarán algunos colores extra impactantes. En cuanto en el apartado del rendimiento, este fue presentado con dos versiones. La primera es que cuenta con un chip Snapdragon 8 Generación 1, y la segunda con un procesador Exynos. Ambos buenos, pero me quedaría con la marca de Qualcomm. Además, viene con 8 GB de RAM y una capacidad de almacenamiento interno de hasta 256 GB. Como es de esperar, nos brinda un gran rendimiento y una potencia muy buena, aunque muchos dicen que se calienta con este procesador, por lo que al final nos dará un rendimiento bueno para todo, pero en juegos no por sesiones largas. Así que si lo quieres para jugar por varias horas, este celular no es para ti. La parte posterior del celular tiene incorporado un módulo de 3 cámaras. La cámara principal es de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 12 megapíxeles, y también cuenta con una teleobjetiva de 10 megapíxeles, en el que en la calidad de las fotos son de una calidad muy impresionante, brindando detalles nítidos, incluso en condiciones de baja iluminación. Cuenta con una batería de 3700 mAh, en el cual es un punto negativo, pero que así nos durará un día completo si le das un uso muy normal. Lo encuentras por los 7300 pesos mexicanos, alrededor de unos 403 dólares, lo cual es un precio que la verdad vale la pena comprar en este 2023 e incluso en 2024. El segundo celular que te hablaré en este video es sin duda uno de los mejores en cuanto a cámara, ya que si eres un usuario que le importa mucho la cámara, además de los demás apartados, este es una gran opción para ti. Y sí, es del Google Pixel 6 Pro, y aunque yo recomiendo mucho el hermano menor, esta vez encontré este celular a un precio bastante bajo, por lo cual conviene más, ya que fue presentado oficialmente el 28 de octubre del año 2021, y nos brinda un diseño increíblemente elegante y una construcción bien elaborada. Sin duda aún destaca por su apariencia estéticamente agradable, su parte posterior brillante y su barra de cámara de estilo único. A esto le sumamos una pantalla Hamlet LTPO de 6,7 pulgadas, de alta actualización de 120 Hz, que tiene la capacidad de reducir dinámicamente la frecuencia, lo que permite alargar más el tiempo de vida de la batería. Los colores mostrados son vibrantes y muy detallados, y en exteriores se vuelve más brillante para que no tengas problemas al usarlo al aire libre. El Pixel 6 Pro funciona con Google Tensor, un procesador personalizado fabricado especialmente para este dispositivo, por lo que realizar nuestras actividades diarias no será un problema, especialmente porque cuenta con una memoria RAM de 12 GB, así que nos ofrece una experiencia de juego superior. El dispositivo funciona con una frecuencia de actualización máxima de 120 Hz, que te permitirá ejecutar tus videojuegos preferidos de forma fluida y sin retrasos. Este dispositivo cuenta con un modo de juego que te permitirá bloquear notificaciones mientras juegas. Además, el Google Pixel 6 Pro brinda conectividad 5G. En cuanto al apartado más fuerte, este cuenta con tres cámaras, un sensor primario de 50 megapíxeles, una lente teleobjetiva de 48 megapíxeles, y una lente ultra gran angular de 10 megapíxeles, que realiza tomas fotográficas muy excelentes. Captura imágenes fantásticas con mucho detalle, colores vibrantes y un campo de visión más amplio. Además, cuenta con una batería de 5000 mAh, que tiene la capacidad de mantener la pantalla operativa por más de 7 horas, durante un uso intensivo, lo cual me parece bastante bien. Lo encuentras por los 8000 pesos mexicanos, alrededor de unos 441 dólares, un precio que la verdad conviene mucho, aunque no es tan bajo, pero que realmente si ahorras un poquito más, valdrá bastante la pena. Y del último celular que te hablaré en este top, y no menos importante, es del OnePlus 10T, un celular que a pesar de tener un año de vida, sigue siendo un terminal que rinde como el primer día, actualizando la última versión tanto de Android como de Oxígenos. Este OnePlus 10T tiene un rendimiento a la altura de cualquier otro gama alta de 800 dólares. Destaca en cámara, pantalla, batería y potencia. Primero hablemos de la mejor arma que tiene este OnePlus 10T, y es que integra un Snapdragon 8 Plus Generación 1, en el que nos dará un rendimiento bastante bueno para lo que desees usarlo, e incluso en juegos en largas sesiones de juegos, por lo que si buscas un celular para jugar por mucho tiempo, este sí te conviene mucho. En el apartado de la pantalla, este cuenta con un panel AMOLED de 6,7 pulgadas, Full HD Plus y con una tasa de refresco de hasta 120 Hz, por lo que todo se verá con una calidad bastante alta, ya que los colores que nos brindas se ven muy bien nítidos y muy bien coloridos, así que tendrás una experiencia muy altísima con este celular en todos los apartados. Además, en la parte trasera se encuentra su triple cámara principal, compuesta por un sensor de 50 megapíxeles, una gran angular de 8 megapíxeles y una lente macro, por lo que los resultados serán muy buenos, de una calidad muy buena para el día a día. Su batería se queda en los 4,800 mAh, pero podremos cargarla en una velocidad tremenda con su carga rápida de hasta 150 watts. Sin duda es bastante sorprendente, lo encuentras por los 7,300 pesos mexicanos, alrededor de unos 403 dólares, lo cual es un precio bastante razonable, y que sin duda sería una gran compra en este 2023 y en este 2024. Coméntame qué tal te pareció el video y no olvides regalarme tu grandísimo like y suscribirte a este canal. Nos vemos en otro video y adiós.